Hola amigos, soy Mario Ups, tengo que cambiar la cámara, estoy de lado Ok, así está mejor un poco Aunque el resto de las cosas Ahí está Wow, ¿ven todas estas cosas? ¿Quieren aprender cómo hacerlas? Pues, terminen este video Ok, vamos a romper esto y rehacerlo Ok Ok, ahí vamos a empezar Pero está aquí lo más rápido que pude Para esto Ok, voy a ayudar a Mario Vamos a hacer esto Ups, estamos al revés Ay, estamos bien No, no, no así Ok Primero hacer eso Sí, correcto, papá No sé por qué me veo como que estoy parado en eso Ahora sí estoy parado en eso Voy a empezar Voy a probar la casa A ver si está bien Después Hay que coger este montón Y hacemos como Y ponemos Así como Ya estamos terminando el piso Sí, correcto Sí, correcto Espérate Creo que le pusimos demasiado Ahora está mejor Ahora vamos a empezar a hacer las paredes Adiós paredes Estaré adentro de la casa Empecemos las paredes así Ok Así Ya se ve como un corral Ahora hay Que poner No Escribo de Mario Ok Vamos a Hacerlas A ver Es Unas altas Ok De este lado Todavía me falta uno Ok Esta es la primera construcción Ahora el techo Le quitamos Le quitamos Cuatro ¿Qué? Ups Para siguiente salir No sé cómo No sé cómo Quitamos estos cuatro Y le ponemos Ventanas Y las puertas Y las puertas Así es cómo hacer Una casa Ahora vamos a sacar a Mario Porque Mario Tiene que seguir ayudando Espero que les haya gustado la primera cosa Cosa Que hemos hecho Vamos a pasar a la segunda La segunda es bien fácil Entonces Aquí 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 Ok Solo tenemos que Hacer un cubo ¿Dónde estás Mario? Mario Mario se fue Aquí 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 Creo que Le pusiste Demasiados bloques Vamos a hacer esto Ah sí Tenía que Pon ¿Cómo se me olvidó? No la ventana Arriba Paso Hasta Aquí Y bajo Esto Para acá Y subo Esto Para acá Ah Ups Ahora solo Conecto la ventana Pongo la puerta Pongo esto Y esto Segunda creación Lista Oh se me olvidó el de abajo Aunque no se necesite Porque casi no se va a notar Vamos a la tercera creación Esta va a ser bastante interesante Yo creo Ok Tenemos un montón de cuadros Y mira lo que vamos a hacer con eso Esta noche Lo encamará antes Voy a coger Un bloque No se como lo cogí así Una puerta Ahora necesitamos Que hacer esto 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 Debe Tal vez adivinarnos lo que es Díganos en los comentarios Antes de que cuente hasta cinco Y les dire que es Cinco Cuatro Y los comentarios Se pueden tocar en el icono del canal abajo Tres Dos Uno Un hotel Ok Ok Hoy le puedes agregar Pregúrulos para las puertas Pero no lo he logrado Lo pausaré para reponer las cosas como estaban Ok Ahora solo voy a usar los bloques Ok Ya se calle Tron de la otra creación Que es fácil de hacer Tron de la otra creación Cuatro Tres Cuatro Tres 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 Cuatro Cuatro Tres 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 Se ve de lado, pero se ve mejor que antes lo que estoy haciendo, ahora se subió, Mario ahora ayudará con la cámara. Sí, estoy al lado de la cámara, solo soy invisible, es invisible porque no está en la cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay uno más aquí arriba. Uy, casi se cayó. ¿Qué más puede ayudar? Shadow. Ahora voy a hacer la última parte. ¿Qué? No, no, no. va a ayudar. Solo falta el elevador, ok. Voy a poner la vista. Bueno, no ahora mismo. Ok, ahora van. Voy a enseñarlo. El elevador, Mario está atrás. Mario puede montar el elevador. Que lo lleva a cada piso. Entra por aquí. Se está subiendo el piso. Llegó hasta el último piso. Se rompió, pero ¿vieron cómo era? Vamos a ir al próximo. Aquí vieron las figuras 2D. Presentadas por Mario. Ahí está. Todas las figuras 2D. Esa es una. La otra. La otra. Vamos a ir más allá para encontrar otra figura 2D. Esta es otra. Ok, vamos a ver si encuentro más. ¿Esa? Es un hotel sin triángulo. Espero que les haya gustado el video. ¡Oh! Creo que vi algo arriba. Un local de mensaje especial. Vamos a tocarlo. ¡Oh! El mensaje se mandó a mi teléfono. Suscríbanse y dale like por favor. Y si quieren ver más videos de estos y de uno solo para después. Si se le olvidan. Pongan un comentario. O si quieren nuevos videos. ¿Cool? O desapareció. No me cuenta porque estaba viendo el mensaje. Está correcto eso. Suscríbanse. También toquen la campanita para saber cuando salgan nuevos videos. Adiós. Chao. Bye. Adiós. Como le digan. A desperdice. Gracias. Merci de mirar este video. Merci es... Es gracias en francés. Adiós.